El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelich, anunció ante la Comisión del Ramo que el organismo realizará un análisis en el que pretende visitar el 65% de las residencias del Sename, medida que se informó en el marco del debate por la muerte de más de 1.300 menores en recintos del servicio en la última década. Branislav Marelich explicó que el tema de infancia se viene analizando desde 2010 por el instituto y recalcó que la mayoría de las muertes se producen en residencias del Sename y en programas de atención ambulatoria. Igualmente existe un alto número de muertes de lactantes de 0 a 1 año, lo que se daría por negligencia en su resguardo, y en el rango de 15 a 17 años en menores con salidas al medio libre. Al no existir cifras precisas del Sename, el INDH levantará su propia información de los centros con un diagnóstico sobre las condiciones en que viven niñas, niños y adolescentes, trabajo que está pronto a comenzar y que debiera estar listo el primer semestre de 2017. Su propósito es tener un sistema de alerta preventiva de lo que ocurre en recintos del Sename. Nosotros lo hemos dicho como institución, lo ha dicho todos los poderes del Estado, que el Estado está en deuda con la materia de infancia. Por tanto, ahora, además de constatar ese hecho, de horrorizarnos por lo que nosotros conocemos, tenemos que comenzar acciones. Y una de las acciones que está realizando el instituto es una misión de observación aprobada por su consejo, por el consejo del instituto, donde vamos a recabar información de residencia del Sename para poder tomar acciones y también generar información, sobre todo para generar información. Nosotros estamos planificando visitas a ciertos recintos del Sename. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no ir a los recintos de la red Sename porque nosotros entendemos que han sido muchos recintos sobre visitados. Han ido muchos organismos, ha ido también Sename internamente. Por tanto, nosotros hemos dejado de ir para planificar una intervención que sea también respetuosa de los niños. Nosotros entendemos que cualquier iniciativa que hagamos en materia de infancia tiene que ser cuidando, no re-victimizar a estos niños. Por tanto, hemos dejado de ir y no hemos ido a estos hogares. Pero nosotros, nuestra misión de observación comenzará, esperamos, en las próximas semanas porque estamos afinando ciertos detalles metodológicos justamente con la finalidad de cuidar y respetar los derechos de los niños que están internos allí. Habíamos tenido una exposición bien de fondo del Instituto Nacional de Derecho Humano, donde uno siente que por fin y por primera vez se están preocupando de los derechos del niño. Aquí, repetir lo que ha dicho el director, en primer lugar, que hay una violación evidente a los derechos humanos de los niños en los distintos hogares del Sename. En segundo lugar, valorar que se haya generado un comité de observación que esté, ojalá listo lo antes posible, ojalá durante el primer trimestre del próximo año y además la misión de fiscalización que está desarrollando el Instituto Nacional de Derecho Humano en los distintos centros de internación de niños. Eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros esperemos, y esperemos que estas conclusiones puedan llegar lo antes posible. Cada día, ¿qué pasa un día que estamos perdiendo en poder modernizar una institucionalidad que lamentablemente hoy día se encuentra muy por debajo de lo que los niños que están internados hoy día se merecen? El director del INDH recalcó que es deber del Estado ser garante de la infancia en situación de vulnerabilidad y no someter a los menores a estados de violencia. El organismo informó que ha presentado tres querellas, una por homicidio en el caso de Lisette Villa que falleció en el centro Galvarino, por tortura debido al maltrato a un menor con discapacidad que necesita diálisis en un centro de reparación especializada de administración directa CREAD de Pudahuel, y por tortura contra funcionarios del CREAD de Playa Ancha por delito de maltrato verbal y golpes reiterados a menores internados. Nosotros en materia de violaciones en residencias del Sename hemos interpuesto tres querellas. Una querella que creo que es la más impactante y la más grande es la del CREAD de Playa Ancha donde nosotros entendemos y estimamos que 25 niños y niñas internos en este CREAD fueron sometidos a tortura. Tortura en el sentido del tipo penal del Código Penal, por tanto fueron daños infligidos a personas en custodia del Estado por funcionarios públicos y de manera dolosa, de manera intencional. Cuando tenemos estos cuatro elementos tenemos un caso de tortura, por tanto nosotros lo consideramos grave y nosotros entramos bajo esa calificación en el proceso. Yo siento como que empieza a volver el alma al cuerpo, después de tanto portazo, después de tanta negativa, después de tanta falsedad en la transmisión de la información, que el director del Instituto de Derechos Humanos diga que sí, así de tajante, que el Estado de Chile es responsable de violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de Sename, me parece un tremendo avance. Pero además ha dicho que respecto de la responsabilidad internacional del Estado de Chile por esas violaciones de derechos humanos, esta está comprometida. En consecuencia, se abre una opción para que las familias de las víctimas de Sename de violaciones de derechos humanos sean eventualmente indemnizadas, porque de todo acto que importa la comisión o responsabilidades en un delito, surge tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil tiene que ver con indemnizar los prejuicios causados por el delito que se cometió. El parlamentario consideró que el trabajo que está desarrollando el INDH es una tremenda oportunidad, ya que se ha atribuido su condición de garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Sename, lo que permite construir una nueva realidad.